La sección de Educación Permanente para Personas Adultas de Nervase, Pera de la Frigolet, ha desarrollado con éxito de participación durante estos días su 17ª Semana Cultural cargada de actividades de todo tipo, desde representaciones de teatro hasta exposiciones fotográficas, pasando por conciertos de música, conferencias, concursos literarios, talleres de baile, excursión a La Cristina, visita a las instalaciones mineras de Atalaya Mining en Río Tinto y una jornada de convivencia. La exposición de fotografías Volverte a Ver Maravillosa Gente de Nerva de Antonio Velasco fue la primera de las actividades programadas en presentarse en el Museo Vázquez Díaz, donde permanecerá expuesta durante todos estos días. En este acto de apertura estuvo presente el alcalde en funciones de Nerva, José Antonio Ayala, quien destacó el dinamismo de un colectivo acostumbrado a participar en todo tipo de actividades locales. Bienvenidos y bienvenidas a este acto de presentación, inauguración de la 17ª Semana Cultural de la Sépera de la Frigolet de Nerva. Parece que fue ayer cuando se nos ocurrió organizar un ramillete de actividades, como decíamos en el primer programa, para compartir con el resto del pueblo y dar a conocer a nuestros vecinos y vecinas, que somos capaces de organizar actividades para toda Nerva y pedirle que nos acompañaran, para darnos también un poco de publicidad justo al final del curso y que sirviera de acicate en la campaña de captación y de matriculación, que tiene lugar por esta fecha aproximadamente. Desde entonces, pues, venimos siendo fieles a la cita en la última semana del mes de mayo y organizamos, planificamos una serie de actividades que esperamos que en este año también os resulten atractivas. Bueno, antes de empezar a hablar de lo que es la Semana Cultural de este año, quiero agradecer la presencia entre nosotros de Antonio Redondo, que es nuestro compañero, maestro, que estuvo aquí hace ya nueve o diez años y él se llevó un gran recuerdo de nuestro pueblo, de nuestra gente y nosotros guardamos en teneros nuestros el cariño con el que estuvo entre nosotros en nuestro centro de adultos y lo hemos recibido con mucha alegría. Estamos muy contentos de que esté aquí acompañándonos con su señora, que haya venido a nuestro pueblo, tenía que haberlo hecho antes, Antonio, pero nunca tarde. Y espero que te encuentres a gusto, que disfrutes el tiempo que sea en Nervas, que es tu pueblo, desde que viniste aquel ya casi lejano día, sin saber lo que te esperaba y estabas allí como un gorrioncillo en el colegio, medio asustado. Luego las cosas no salieron muy mal del todo, ¿no? Creo que tienen unos bonitos recuerdos de tu estancia ante nosotros. Estamos muy contentos de que nos acompañéis y que os vayan las cosas muy bien. Bueno, deciros que hoy, ya desde el año pasado, empezamos la presentación de la Semana Cultural, a diferencia de los años anteriores, que solíamos hacerla en el teatro, justo antes del comienzo de la función de teatro de cada lunes de la Semana Cultural, empezamos a hacerla el viernes por la tarde en el museo, con idea de inaugurar también una exposición de fotografía, que fue el año pasado y este año también. Y ya para entrar directamente el lunes en el teatro, pues a ver, la obra de José Gregorio y sus artistas, entre ellas Charis, directamente sin que nadie se ponga allí a hablar demasiado. Este año nos hemos encontrado con una sorpresa de última hora y es que, a pesar de que está preparada la exposición de fotografía, os cuento la idea, la idea es que este museo tiene muchas exposiciones de fotografía y de cuadros en sus bodegas, en sus fondos, que se pusieron para que las disfrutara la gente en una época determinada de su vida y luego descansan tranquilamente y nadie vuelve a disfrutarla. Entonces hemos pensado desde el Centro de Adultos que cada año intentaremos, en la Semana Cultural, darle vida a una nueva actividad que lleva por título Volverte a Ver, que será recuperar exposiciones del museo y presentarlas de nuevo. Darle luz y darle vida al arte del que tanto presumimos en nuestro pueblo y que merece que de vez en cuando la rescatemos y la volvamos a disfrutar. Esa nueva historia empieza hoy con volverte a ver por la exposición de Antonio Velasco que se inauguró hace un año y medio aproximadamente, es de fotografía, y que llevaba por nombre maravillosa gente de Nerva. Son fotografías, retratos de primera impresión de gente de nuestro pueblo, es una exposición muy entrañable que tuvo mucho éxito y con la que vamos a poder disfrutar un tiempo, por lo menos 15 días o un mes, en la sala principal del museo. Sala principal, que como resulta que el domingo hay elecciones municipales en Nerva, pues ha sido tomada por las fuerzas de la administración en el sentido de que no se puede entrar. Ya han montado las mesas, está el tema de los votos en las cabinas y, claro, no se puede entrar ahí. Bueno, pues eso no quiere decir que no vayamos a tener tiempo para verla. Hoy no, pero el lunes como tenemos que ir al teatro a las 7, pues si os parece nos vemos un ratillo antes, vemos la exposición, tomamos un café y nos vamos al teatro. Así que yo los invito a todo el mundo a que nos veamos aquí a las 6 de la tarde el lunes y veamos la exposición detallidamente, estemos un ratito recordando esas fotografías tan bonitas y algunas personas que, bueno, que ya se marcharon y otras que están entre nosotros, que son de plena vigencia. Algún día pondremos una sinidar que hizo Manuel Aragón hace muchos años, también de personajes de Nerva. Intentaremos hacerla un año de esto. Dicho esto, el lunes a las 7 de la tarde en el Teatro Victoria tenemos una obra de teatro dirigida por José Gregorio Prieto Vázquez, interpretada por la Asociación Cultural La Batea de los 15 de Río Tinto y que va a representar dos pequeñas obras de José de Cedena. Se llaman La rutina diaria de San Pedro y Miku Ituku. Miku Ituku tuvo mucho éxito hace unos años, ¿verdad, Chari? Y ante las peticiones populares se han visto obligados a volverlas a representar. Será una tarde agradable en el teatro porque, como siempre, este grupo lo hace muy bien y José Gregorio magníficamente. Lo conocemos todos. Se brinda, como antes lo hacía Felisa Madrigal, mandamos un cariñoso recuerdo desde aquí porque durante muchos años ha dirigido el taller municipal de teatro de Nerva y ahora pues ya no tiene esta dedicación. Bueno, eso será el lunes 27, el martes 28 tenemos un concierto en el patio del Centro Cultural, a las 7 de la tarde también, de Carlos Danes. Carlos Danes es un profesor del Conservatorio de Música de Nerva, que además es cantautor. Habréis tenido en alguna ocasión la oportunidad de estar con él, escuchándolo, ha cantado en el Mercantil, en el Conservatorio. Bueno, pues a través de él y gracias también a la colaboración de José Luis Pastor, Pío, el director del Conservatorio, pues se ofrecieron a colaborar con la Semana Cultural del Centro de Adultos y vienen a actuar desinteresadamente y va a ser todo un placer porque el patio del centro es precioso para un acto de este tipo y para muchos otros. Así que nos vemos el martes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural y seguramente nos alegraremos de ello. Bueno, el miércoles nos vamos a ir de excursión, o sea que quien no esté apuntado y todas esas cosas, se lo contaremos después y verán las fotografías que pondremos en las redes sociales, pero la verdad es que ya no hay sitio para nadie, está como siempre el autobús lleno. Bueno, y vamos a ir a la Cristina. Un pueblo marinero, pesquero de nuestra provincia de Huelva. Es importante conocer la riqueza de nuestra tierra, la más cercana. No habíamos ido nunca a visitar la costa de la provincia de Huelva y va a ser una excursión muy interesante porque vamos a visitar una fábrica de productos derivados de la sal natural. Luego vamos a dar un paseo en el barco por la ría. Comeremos productos de la mar. Y visitaremos también la lonja para ver el espectáculo que consiste en la subasta del pescado diario. Creo que merece la pena. El jueves tenemos un día muy completo. El jueves 30 tenemos jornada de mañana y jornada de tarde. Verá, os cuento. Desde el año pasado, la Fundación Río Tinto, Atalata Río Tinto, pues viene organizando visitas a los centros educativos, a las instalaciones mineras de Río Tinto. Y suelen ir, hasta ahora, han ido siempre a colegios de primaria, colegios de secundaria, pues de la cuenca minera o del resto de la provincia de Huelva. Y el año pasado me dirigí a ellos con la intención de que abriera un poquito más el abanico y pudiéramos ir también a las personas que formamos los centros de adultos. Y bueno, hemos tardado un poco, pero hemos sido capaces de encontrarle hueco en esta Semana Cultural. Toda la mañana la pasaremos en territorio minero, que es la esencia de nuestra tierra, y veremos en qué consiste el proceso de la minería hoy en día en las minas de Río Tinto, cómo se trabaja, cómo son las maquinarias, los procesos que se llevan a cabo. Y creo que también merece la pena. Por la tarde tenemos actividades en la otra sociedad cultural de Nerva, que es el mercantil, y en este caso, dos. Sí. Una conferencia sobre uno de los pintores más grandes que ha dado la historia del arte, que es Bartolomé Esteban Murillo, un pintor maravilloso que dejó unas obras magníficas por todo el mundo, especialmente en Sevilla, su ciudad natal, y que recientemente se han celebrado efemérides importantes de su vida, y Sevilla se ha visto, pues, muy engalanada con las obras de Murillo, y ha sido visitada por gente del mundo entero, aparte de por las bellezas que la ciudad tiene en sí, por los acontecimientos que se celebraban en torno a la figura de este magnífico artista. Don Álvaro Cabezas García, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, es profesor de secundario y bachillerato, será el que nos ilustre sobre la vida de este magnífico artista. Eso será a las siete, ruego puntualidad a todos los actos, aprovecho para meter un poquito ahí la cuña, que siempre empezamos un poquito más tarde, y después de esta conferencia, que vendrá ilustrada por este magnífico profesor, sobre este gran artista, y acompañada por imágenes, diapositivas, y complementos que le enriquezcan, a lo que don Álvaro Cabezas nos vaya contando, pues vamos a pasar al patio del mercantil, donde nos van a ofrecer, gentileza de la casa, un exquisito ponche, para disfrutar de una exhibición del taller de zumba, de Leti García, y de aquí ya os animo a que todas las que queráis bailar, pues os animéis esa tarde, todas y todos, os animéis esa tarde, y nada, y para adelante, sí, yo, naturalmente, yo también participaré, como es habitual, cada vez que hay algo de baile, pues, allí estaremos, y llegamos al último día, que será el viernes, viernes 31 de mayo, que es el fin de la Semana Cultural, y nos vamos al campo, desde hace unos cuantos años, nos vamos a Los Caleros, una finca rural, muy bonita, un rincón acogedor, en la cercanía de nuestro pueblo, y allí tenemos una jornada de convivencia, en la que, como yo digo, hacemos las encuestas de evaluación del curso, y disfrutamos del entorno, haremos un poquito de senderismo, que hay que meter un poquito de ejercicio también, por medio, comeremos, charlaremos, de lo que nos ha gustado, de lo que no nos ha salido bien durante el curso, yo voy a ser el que va a encabezarse el senderismo, bueno, no sé de qué os quejáis, de qué os reís, porque yo estoy acostumbrado, bueno, seguimos, con eso cerraremos la Semana Cultural, quiero deciros, a vosotros, a vosotras, y a todas las personas que nos ven a través de Onda Minera, Radio, Televisión, Nerva, que estas actividades las organiza el Centro de Adultos, la Sépera de la Frigolés, para todo el pueblo, es decir, que queremos que nos acompañéis en todas las actividades, porque nos sentiremos muy felices, viendo que tienen un éxito, por la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Nerva, que estiman y aprecian lo que hacemos en el Centro de Adultos, y voy a terminar, diciendo que, bueno, me acompaña nuestra guapa compañera maestra Noelia, espero que siga muchos años más entre nosotros, mientras ella quiera, y también nos ha acompañado San Antonio Ayala, y no quiero meter la pata, sabemos que estamos en campaña electoral, que dentro de un rato, pues prácticamente entramos en la jornada de reflexión, y posteriormente el domingo habrá que hacer el derecho a voto libremente, para elegir a las personas que gobiernen nuestro pueblo en los próximos cuatro años, entonces me va a permitir, que yo te haya invitado aquí como alcalde en funciones, pero no te voy a pedir que después de inaugurar la Semana Cultural, la voy a inaugurar yo, pero sí te pido que si quieres tienes a bien, bueno, la última vez que te puedes dirigir, aunque sea como alcalde accidental, a nuestros alumnos, a todas las personas que han venido a esta presentación, y por nosotros encantado, aprovecho, no sabemos lo que pasará el domingo, si seguirás alcalde o serás otra persona, pero desde luego el tiempo que ha estado como alcalde del ayuntamiento de Nerva, y hemos compartido, yo como jefe de estudio del centro de adultos, y tú como alcalde, solamente tengo palabras de agradecimiento, y ahí lo dejo, no me quiero extender más, no va a ser que después matamos a tener tonterías, así que, muchas gracias por todo, San Antonio, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo el lunes también me gustaría seguir estándolo, y hasta el domingo lo soy de manera efectiva. A partir del lunes estaré en funciones hasta que se haga la nueva toma de posesión. Yo la verdad es que agradezco a Juan Carlos de que me haya invitado a esta presentación de esta Semana Cultural, que no es ninguna inauguración, evidentemente, porque la inauguraréis lo que es el acto de inauguración previsto el lunes. Yo simplemente, más que decirte a ti, es deciros a todas vosotras que estáis aquí, a todos vosotros, que desde que tomé posesión como alcalde he tenido la oportunidad de acercarme más a lo que estáis haciendo. Yo no era el que llevaba ante educación, no llevaba a la alcaldía, no tenía ese contacto, y la verdad es que para mí ha sido muy enriquecedor el ver la actividad y el dinamismo que tiene esta sección de educación permanente de Nerva. Gracias, evidentemente, a que Juan Carlos es alguien muy dinámico en este aspecto, muy persistente con el tema de sacar para adelante todas las cosas, con lo cual eso a mí es algo que me gusta, porque yo también tengo esa misma forma de ser a la hora de conseguir las cosas, porque cuando uno de verdad está implicado y quiere conseguir las cosas, sigue insistiendo hasta que lo consigue. Por lo tanto, encantado. Creo que lo que tenéis por delante son magníficas actividades. Yo me gustaría detenerme en una que, si puedo y voy a intentar, me gustaría acompañar, aunque es el día de mi cumpleaños, que es el jueves 30 de mayo, el día de San Fernando, que es a las instalaciones mineras. Creo que vais a ver algo que hace unos años era impensable en esta comarca. Cuando eso se cerró, que todo el mundo pensaba que eso jamás se iba a volver a abrir, ver ahora mismo las instalaciones que hay y el proyecto de ampliación que tiene, creo que va a ser una cosa espectacular. Va a ir seguramente, si os lo enseño, que yo espero que sí, va a ir a ver el molino minero más grande de Europa ahora mismo. La machacadora más moderna que hay ahora mismo en funcionamiento. Están con planes de entrar en corta atalaya, ya la están desaguando en Pozo Alfredo. Tenemos un mejor futuro por delante y creo que os lo explicarán allí, porque la verdad es que el equipo técnico y el equipo humano que hay en la mina son gente muy, muy preparada. Veréis que las tecnologías han avanzado un montón. Ya prácticamente no se ve nadie por las plantas actuando, se controla casi todo desde paneles informatizados, con lo cual creo que va a ser una visita bastante atractiva y que vais a ver, evidentemente, que es todo lo que se cuece allí, que creo que además de aquí a 15, 20 años va a seguir siendo el futuro y el motor económico de esta comarca. En Isla Cristina, pues aprovechad, aprovechad que hay allí verdaderas joyas de la transformación de la salazón de pescado. Si tenéis oportunidad, yo os aconsejaría que os acercares a Ficolumé. Ficolumé es una empresa que está justo a la entrada de Isla Cristina, antes de llegar a las salines que vais a visitar, que tiene una variedad de platos preparados derivados del atún, que la verdad que yo os lo recomiendo porque es donde yo suelo ir a comprar cuando voy a hacer algo de atún, así o algo más especial con ese tipo de pescado. Todo lo que tiene preparado el equipo de profesorado creo que es muy atractivo. Yo simplemente deciros que estos dos años, y viendo esto, he estado muy a gusto con vosotros, pero que yo pretendo seguir estando a gusto cuatro años más con todos vosotros y apoyando todas las actividades del SEPER a de la Ficolumé. Muchísimas gracias y que os vaya bien en esta Semana Cultural. El lunes 27 de mayo abrió el telón el Grupo de Teatro de la Asociación Cultural Abatea de los 15 de Minas de Agriotinto, dirigida por el nervense José Gregorio Prieto, con la representación de la obra de José de Cedena, La rutina diaria de San Pedro, Mikuituku. La música y la literatura tuvieron su turno durante la jornada del martes 28 en la terraza del Centro Cultural. Por una parte, el profesor de guitarra del Conservatorio de Música Manuel Rojas de Nerva, Carlos Llanes, ofreció un concierto en el que interpretó canciones de amor y otras ternuras junto a José Luis Pastor. Después se procedió a la lectura y entrega de los premios del 17º Concurso Literario, que organiza el Centro Educativo todos los años. También se entregaron diplomas a los alumnos más destacados del curso. El jueves 30 de mayo, además de la visita programada a las instalaciones mineras de Río Tinto, para conocer el nuevo proyecto que gestiona Atalaya Mining, los alumnos del Centro de Educación Permanente pudieron disfrutar de la conferencia Bartolomé Esteban Murillo, pintor total, que el profesor Álvaro Cabeza García ofreció en el Círculo Comercial. A este acto le siguió un taller de baile latino aeróbico a cargo de Leti García y una degustación de exquisito ponche gentileza de la repostería del Círculo Comercial. Esta nueva edición de la Semana Cultural de la Sépera de la Frigolet finalizó con una jornada de convivencia en la finca rural Los Caleros, en la que los alumnos y profesores pudieron intercambiar todo tipo de sensaciones sobre el desarrollo de las actividades realizadas.